Quisiera decirte que todo está bien Que ya no pienso en tus besos mujer Pero mentiría Y la verdad Tengo que confesarte que En las mañanas ya no caliente el sol Y las noches son más frías sin tu calor El café no sabe igual sin tu amor Poco a poco estoy perdiendo la razón Si tú no estás Pierde sentido en la vida Sé que te encuentras igual Solo pido una oportunidad Si tú no estás Pierde sentido en la vida Sé que te encuentras igual Solo pido una oportunidad de hacerte feliz Esa situación me mata No sabe cuánto me hace falta Te busca y no quiere saber de mí Me dice que me quiere pero me aleja de ti El miedo me invade cuando piensas volver Mis labios te gritan que te quieren tener Mi cuerpo pidiendo el calor de tus brazos Y tus besos y no vuelves Dime cómo hacer Dime cómo hacer Cómo le haces tú para no extrañarme Deja de fingir Deja de fingir Me siento mal Yo sigo en pie esperando tu regreso Yo sigo en pie esperando tu regreso Cuánto tú seré si quieren que importa más que eso Dime tú si has olvidado mis besos Los abrazos que te daba con amor Los ganas de cumplir esos sueños Dime si se las llevo el viento Dime cómo hacer como le haces tú para no extrañarme Deja de fingir Deja de fingir Beba ven aquí Deja de ignorarme Quisiera decirte que todo está bien Que ya no pienso en tus besos mujer Pero mentiría Y la verdad Tengo que confesarte que En las mañanas ya no caliente el sol Y las noches son más frías sin tu calor El café no sabe igual sin tu amor Poco a poco estoy perdiendo la razón Si tú no estás Pierde el sentido en la vida Sé que te encuentras igual Solo pido una oportunidad Si tú no estás Pierde el sentido en la vida Sé que te encuentras igual Solo pido una oportunidad De hacerte feliz ¿Dómetro? Lo fenomenal Oh Yeah, yeah